No falla, no baja la guardia, no tiene miedo y no se puede contagiar. Este robot patrulla, diseñado por ingenieros chinos, se puede convertir en la principal baza de Pekín para controlar la epidemia del coronavirus de Wuhan, ahora bautizado como COVID-19. Armado con varias cámaras y múltiples sensores, es capaz de medir a distancia con extrema precisión la temperatura corporal e identificar casos sospechosos, evitando el contacto entre seres humanos. El robot puede moverse sigilosamente realizando su función por lugares públicos, la red de transporte o las aduanas, por poner un ejemplo. Su eficacia, aseguran, no tiene parangón. Puede controlar a 10 personas a la vez, lo que reduce el riesgo cuando hay gente haciendo cola y no requiere que el personal use un termómetro, lo que reduce la posibilidad de contacto con la infección y protege a la policía y los trabajadores de seguridad. El robot da la alerta cuando detecta una temperatura corporal anormalmente alta. También se da cuenta de si las personas están llevando o no una máscara facial. En caso de que no la lleve, tiene unas instrucciones precisas y dice, por favor, use una máscara. Lo que registran las cámaras y los sensores del robot está a disposición en streaming del personal técnico, lo que agiliza en gran medida la toma de decisiones a la hora de actuar ante grupos de personas. El COVID-19 se ha cobrado ya más de 1.400 vidas, la abrumadora mayoría en China. Hay decenas de miles de infectados y decenas de millones de personas en cuarentena. Las medidas de precaución van más allá de la provincia de Wuhan y de las fronteras de China y varios cruceros de lujo están o han estado en cuarentena por culpa del coronavirus. En Japón, el Diamond Princess, donde hay más de 200 casos registrados, ha dejado salir en medio de grandes medidas de seguridad a los pasajeros más vulnerables, incluidas personas mayores con problemas de salud. Varios autobuses los han trasladado a hospitales de Yokohama especialmente preparados. También han podido salir, tras concluir la cuarentena, sin que se haya registrado ningún caso, los más de 2.200 pasajeros y miembros de la tripulación del Westerdam. Este crucero de lujo holandés había visto cómo varios países le negaban el permiso de atraque en sus puertos. Finalmente, lo ha hecho en Camboya. Todos los test realizados antes del desembarco dieron negativo.